Por favor, nos grave para, primero que todo, ir a esta sección que usted cada vez nos solicita más, que cada vez molesta más a la gente que detenta desafortunadamente los medios de comunicación corporativos. No se trata de periodistas, se trata de empresarios, empresarios a los que única y exclusivamente les importa el negocio, no la información, y que al detentar estos medios de comunicación lo utilizan precisamente para eso, para lucrar y para conseguir manipular de acuerdo a sus intereses. Entonces, usted lo sabe perfectamente, desde hace ya muchos años hay una campaña gruesísima en contra de un personaje político de nombre Andrés Manuel López Obrador. Aquí, te lo decimos siempre, este no es el espacio de defensa López Obrador, a la Cuarta Transformación, a Morena o algo así. Aquí, este es un espacio de defensa, la verdad. Muchos de nosotros, en su momento, mientras trabajábamos en los medios de comunicación corporativos, nos dábamos cuenta de este tipo de defensa y decíamos, bueno, ¿y dónde vamos a dar a conocer esto? Gracias a Dios llegaron las redes sociales, gracias a Dios tenemos Sin Censura, y hoy le podemos exhibir las pifias periodísticas en las que incurren este tipo de personajes, sus tendencias, sus líneas, algo que aquí en Sin Censura no existe. De verdad, si usted gusta en algún momento, y se lo insistimos, hacer una crítica a quien usted guste, mientras nos la mande con su cara, nombre y apellido, la vamos a poner aquí en Sin Censura. Así que bueno, vamos a ir poco a poco, le voy a pedir a don David que nos grabe, no, no, que nos grabe, que siga, que nos muestre la primera plana de reforma. Espero que no le haya quitado la parte de atrás, don David, pero vamos a ver. Esta es la portada de reforma. Hoy lo que usted va a encontrar en las primeras planas de la mayoría de los diarios, no es la nota principal que, en mi opinión, incluso sería de golpeteo en contra del gobierno, sino como siempre, la, pues pifia en la que incurren estos medios al poner pseudo investigaciones, pseudo investigaciones, que nada tienen que ver con la, pues la realidad noticiosa del periodismo. Por ejemplo, esta, investiga en riqueza a mando de Pemex, ¿no? Ajá, ¿quién la investiga? ¿Cómo está la cosa? Y mire, generalmente cuando hacen este tipo de planteamientos ahí en reforma, lo hacen mediante organizaciones que ellos sacan de la manga. Pero insistiéndole a usted, la finalidad de la primera plana, de la nota que va, así se le llama, ¿no? Ya no existen eso de las ocho columnas, pero antes se hacían ocho columnas en cada diario, pero la finalidad de las ocho columnas de la nota más importante es dar a conocer lo último de lo último, la nota más cercana al momento del presente y más importante que, si usted me lo pregunta, creo sería que el director de Migración, del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, fue vinculado a proceso. Es un funcionario vinculado a proceso, que insisto, esto también podría ser utilizado para el golpeteo, pero no lo hacen así. Bueno, Francisco Garduño ya fue vinculado a proceso, no lo detuvieron, tendrá que ir a firmar cada quince días allá a Ciudad Juárez, pero ese en todo caso sería la nota de ocho. ¿Quién sí se... en... Dios nos libre. En reforma traen una especie de investigación sobre, pues, una riqueza a mando de Pemex, que es un sujeto ahí de Pemex, etcétera, y mire, yo no me atrevería siquiera a discutirla, porque es muy probable que se trate de una pifia, de una mentira, o de una fake news. Reforma ha incurrido en una serie de noticias falsas recientemente que se la presentamos aquí, ¿eh? Se la ponemos así de pasadita, pero no me gustaría a mí que este también sea el vehículo para su propagación de fake news, ¿no? Por supuesto que llevan lo de Garduño, pero ya más pequeñito, ahí, ¿no? Quejándose de que lleve su proceso en libertad. Hablan, obviamente, de lo sangriento del fin de semana, matan en Apaseo dos niñas, a su mamá en Apaseo, ya sabe usted, ahí en Guanajuato, y a su abuelita. Por cierto, municipio y estado gobernados por el PAN, ¿eh? El PAN que ha sido vinculado una y otra vez a Reforma, entonces no entiendo aquí qué parte de su campaña quieren plantear, pero bueno. Y esta nota que fue controvertida, lo de sufre Tamaulipas ataques y bloqueos, se planteó durante varias horas que se trataba de una fake news, pero esto lo tendrán que definir las autoridades hoy. Hoy tendrá que decirnos, ahí el presidente López Obrador, las autoridades de seguridad, si eso es cierto, de que verdaderamente hubo ataques y bloqueos en Tamaulipas, porque se manejó, se manejó, pues vamos, que había por ahí una situación muy, muy cuestionable, que no era cierto eso de los ataques y bloqueos. Y le voy a, y vamos a seguir obviamente con este quién es quién de las tendencias, pero estoy dándome cuenta que hay un mensaje de un señor llamado Héctor Corzo, agradecemos que ponga ahí su nombre y su apellido, pero pues también para aclarar, dice, Toño, si ustedes están del lado de la justicia, ¿por qué aún no han exhibido al otro traidor Ignacio Mier que frenó la reforma laboral? ¿Por qué no hablan de la apuñalada que este le asestó al pueblo? Claro que hemos hablado de ese tipo de circunstancias y aquí estamos hablándolo con usted, aquí estamos hablándolo con usted, ahí está, ya lo estamos hablando. La pregunta, pues aquí está la respuesta, da para muchísimo análisis, por supuesto que hay que revisar esa situación, ¿por qué Morena congeló esta reforma para que fuera, tuviéramos esos días de descanso en México? Pues sí, por supuesto que no vamos a llevar, de ninguna forma que aquí nos quedamos callados. Ahí está, señor Héctor Corzo, ¿cómo de que no? Bueno, pues sigamos, don David, con los siguientes, valga la redundancia, disculpe usted, hasta ahí fui plonásmico. Miren, en lo universal lo mismo, invalida la Secretaría del Trabajo y Protección Social 120 mil contratos colectivos. Una nota que ellos traen, ellos traen, la buscamos en otros medios de comunicación corporativos y no es una nota, pues vamos de, que yo hasta el momento ya he podido comprobar, pero por supuesto vamos a revisar esto que acusan ahí en el universal. Dicen en el universal que Luisa María Alcalde invalidó 120 mil contratos colectivos, según lo plantea Víctor Gamboa, ahí en el universal. Pero insisto, me parece que es otra de estas notas de sus investigaciones, ¿no? Por supuesto que llevan lo de Garduño, ahí lo tienen también, la opinión de Héctor de Maulión, este cuate que era un palero en tiempos de Calderón y que hoy indignantemente, asquerosamente, nos llama paleros a nosotros. Este que verdaderamente, ese Héctor de Maulión es un asco, ¿eh? De verdad. Pero un asco, asco el tipejo este. No entiende definitivamente el concepto de editorial, de columna, de análisis periodístico, y para él, para él que se cree el león, todos son de su condición, ¿eh? O sea, mire, mientras había personajes que evidentemente recibieron un chayotón en su momento, un chayote, por columnas como las que trae este tipejo, uno que hace algún tipo de comentario basado en sus ideas, en su propio análisis, para él, pues es parte de un palerismo y de un chayote, pues no, está bien pendejo este cuate, ¿no? Este es uno de los peores, ¿eh? que tenemos en cuanto a columnistas en México, pero de los peores, peores, este tipejo. Y todavía se da el lujo de llamarnos paleros a nosotros aquí en Sin Censura. ¡Qué bárbaro! No, no, no. Bueno, pues ahí llevan su, en el Universal, llevan su columna hablando de lo de Tamaulipas, ¿no? Insisto, esto de Tamaulipas se va a tener que confirmar, se va a tener que hablar de esto en la mañanera, porque ayer leí en muchas partes, por parte de Tamaulipas, que no era así, pero, insisto, están las dos versiones, así que vamos a ver. Vamos ahora a Excélsior, ahí sí llevan lo de Garduño, de forma muy sensacionalista, obviamente, ¿no? Garduño enfrenta juicio por muerte de 40 inmigrantes, bueno, insisto, ¿no? Aquí sería director del Instituto Nacional de la Inmigración vinculado a proceso, va a ir a saber, aquí ya, obviamente lo tienen que llevar en cuanto al golpeteo, ¿no? Ahí está. Milenio, dice, Estados Unidos aumenta fondos a ONG consideradas golpistas por la 4G, llevan lo de Checo Pérez, y yo, mire, muy respetuoso para usted que nos ve y que nos escucha, para lo que hace Checo Pérez también, le soy perfectamente honesto, pero no sé si verdaderamente esto sea de primera plana, si verdaderamente las noticias deportivas trasciendan así tan fuerte como situaciones tan duras como lo ocurrido este fin de semana en Texas, a las afueras de Houston, al norte de Houston, a las afueras, es una comunidad rural al norte de Houston, Texas. Le dan siempre mucho mucho vuelo a estos triunfos del Checo Pérez, que por cierto, pues es muy cercano a Felipe Calderón, y que hasta se mete a las albercas con Felipe Calderón y etcétera, cuyo papá, lo respetamos mucho si quiere usted, pero es miembro de la cuarta transformación también, no sé, lo digo con mucho respeto para Checo Pérez, pero ¿este es nota? No sé, lo digo con respeto, lo digo con respeto, y me parece, no sé, muy cuestionable tener a Felipe Calderón en estas situaciones verdaderamente asquerosas, sacando raja política en las justas que lleva a cabo Checo Pérez. Sí, en efecto, es una situación muy humana, la competencia, desde tiempos memoriales los seres humanos se emocionan muchísimo ante una justa, ante una competencia, e incluso ante una carrera, en tiempos romanos, ahí estaba, Habían carreras, en la antigua Roma, carreras que eran muy, muy solicitadas, que tenían, resultaban una serie de accidentes terribles, pero también era muy, muy solicitado, pues hoy en día también, es algo que lleva mucho la atención, lo digo con mucho respeto, pero no sé, bueno, vamos a lo siguiente, en el heraldo también ya van lo de Checo Pérez, dice, con las horas contadas 119 mil contratos blancos, que es lo que le digo, también hay que revisar sobre la Secretaría del Trabajo, esto que también plantea por ahí, en Universal, insisto, se tiene que revisar, y si es así, pues tiene que exhibirse, enfrentarse, en uno más uno, por falta de quórum, Inay acumula 800 recursos sin resolver, nada más aquí le falta en uno más uno ponerle, por culpa de López, como le dicen él, Inay acumula 800 recursos sin resolver, lo digo con mucho respeto, ¿no? Contraréplica, esto está llamativo para que vea, ¿no? No sé si sea nota de 8, pero sí está interesante, resulta que ayer por la tarde noche se enfrentó Felipe Calderón con panistas en Twitter, ¿no? Panistas que lo exhibieron a él, él exhibió al canallín, Ricardo Anaya, luego llegó este señor de la popó, este que le encanta hablar de situaciones escatológicas, Cloutier, Manuel Cloutier a atacarlo y llamarle chaparro y no sé qué, ¿no? También se lo vamos a presentar en un ratitito, ¿no? ¿Crees que no? También lo vamos a revisar ahí, que vea, pero bueno, ahí está, ahí están las notas más importantes y yo le agradezco a usted que se conecte con nosotros, nos están dando las 8 de la mañana con, perdón, 6 de la mañana con 44 minutos, ya está ya en la hora del este, 6 de la mañana con 44 minutos, hora del centro de México, 7 de la mañana con 44 minutos, hora del centro de los Estados Unidos y en cualquier momento ya estará comenzando la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto,